... Carlos Caro Coria, abogado penalista, está en la línea con nosotros. Carlos Caro, un placer, muy buenos días. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos. Estamos ya entrando al tema, ya no de esta figura de aporte de campaña, sino de un cohecho, una coima directa, casi tan parecida a la de Alejandro Toledo con la empresa Odebrecht. Efectivamente, Cristian. Ya acá hemos salido de la esfera de lo que es financiación ilegal de partidos y hemos ingresado ya claramente a un presunto delito de cohecho, dado que se había pactado el pago de 6 o 7 millones de soles al señor José Miguel Castro y otras personas, con la finalidad de incrementar progresivamente la tarifa de línea amarilla, hasta en un 50%, de manera que se están dados los elementos delito de cohecho, pago, a cambio de algo, sino el alma, digamos, delictivo, como se dice, nos quedó plata para que se unenestado en este caso, que ha decidido aumentar las tarifas, e incluso, ¿no?, incluso someterse a una negociación o trato de ingreso con un resultado favorable para la empresa, todo a cambio de dinero. Ahora, Carlos, ¿dónde está esos 7 millones? Ese es el tema, porque en la medida que hay colaboradores, quizás parte del dinero se ha ido descubriendo a través de las cuentas y los colinomes que han estado trabajando hoy desde su momento, pero desde luego acá podríamos estar hablando de pagos en efectivo, porque no se está hablando acá del colinomes, estamos hablando de otra empresa, de Amisodio, de Timobar, ni estamos hablando acá de cuentas offshore o banca internacional, es que los pagos han sido al antiguo, como se dice, no estábamos en efectivo. Eso sí me he perdido, ¿eso es parte de la declaración de Piñero, que el pago ha sido en efectivo? Así es, lo que ha mencionado es que parte de los pagos se han realizado en efectivo, como la versión no ha salido por completo a nivel público, entonces no se conocen los detalles, pero evidentemente cuando hay pagos en efectivo, el indicio básico de corroboración es la pericia contable, porque si determina que un funcionario público tiene una situación de desbalance patrimonial, o si tiene más ganancias, es lo que puede justificar, entonces es un indicio de que podría haber recibido dinero en efectivo en algún lado. Correcto, pero, a ver, yo entiendo que le habían intentado embargar una casa, creo que la había puesto a nombre de la mujer, o sea, habría que, claro, ahora el dinero se puede hacer como hacían los narcos colombianos, ¿no? Si tienes el dinero en efectivo, lo metes en una bolsa plástica y la entierras, justamente para cuando la necesitas, o sea, habría que buscar justamente ese tema, o basta con la confirmación de Leo Piñero, para decir que efectivamente José Miguel Castro recibió esos 7 millones, y la otra pregunta que imagino se hace todo el mundo es, ¿esos 7 millones eran únicamente para José Miguel Castro, o él tuvo que repartir a otras personas más? Hablo directamente de la alcaldesa Susana Villarán. Mira, como suele pasar en este tipo de casos, los datos de corrupción no se cometen por una sola persona, no son parte de una organización, que puede implicar funcionarios públicos, particulares, intermediarios, no se descarta que la exalcaldesa Susana Villarán haya podido recibir algún beneficio, no necesariamente directo, sino también indirecto, por ejemplo, ¿no? Como ha pasado en la historia de las películas, que a veces estuvo a un funcionario corrupto, donde de repente el titular del pliego, un presidente, un ministro, no recibe la plata directamente, pero tienes a alguien detrás que le apoya con todos sus gastos, ¿no? Y dice, aquí necesito de viaje, ¿no? No te preocupes, yo me hago cargo de eso. ¿Quién paga? No un empresario, un donante, ¿no? Siempre lo ponen así, ¿no? Entonces son como coimas, digamos, subleticias, pero donde al final del día el funcionario público, un alcalde, un presidente, prefieren no preguntarnos. Eso en penal se llama ignorancia deliberada, que también implica una forma de responsabilidad por dolo. ¿Cómo se llama, perdón? En derecho penal se suele llamar eso ignorancia deliberada. Ignorancia deliberada, claro. No me cuentes, no quiero saber. Como la de Zuno, que mete la cabeza en la tierra, ¿no? Correcto. Quiere no saber, ¿no? Correcto. Pero tiene como sospechar claramente que eso no puede tener un origen lícito. Correcto. Carlos, ¿cómo afecta esta declaración de Leo Piñero al, digamos, al arbitraje, a la decisión de declarar la nulidad del contrato entre la municipalidad y la AMSAC, que ahora pertenece a la francesa Vinci Highway? A ver, ahí tenemos una situación muy compleja, porque evidentemente el hecho de corrupción se hubiera producido, se ha producido durante la gestión de hoy. ¿Bien? Entonces, al momento de vender, evidentemente los franceses han tenido que realizar algo, que los abogados necesitamos una debida diligencia, ¿no? Para analizar cuáles son las contingencias que pueden haber en la parte legal, tributaria, laboral. Lo que se debe haber encontrado aquí son los procesos que estaban en curso. Evidentemente nadie tiene una huela egresal para saber si en el futuro va a haber una delación o va a haber un hecho delictivo registrado, ¿no? Entonces, eso nos pone en el terreno crisis de la discusión sobre la buena fe. Si el comprador, en este caso, el grupo francés, ha comprado de buena fe, evidentemente no se le puede achatar ninguna responsabilidad desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista contratual, la discusión puede cambiar, porque si estamos hablando de ellos como receptores del beneficio corrupto, porque al final han comprado un beneficio que podría haber estado marchado de corrupción, y eso podría ser una herramienta para la municipalidad para poder renegociar el contrato. No le puede decir la municipalidad, la municipalidad no le puede decir tú eres corrupto, no le puede decir tú sabías que habías comprado corrupto. Sí, pero ¿por qué no puedo aplicar la figura de ganancias producto de un acto ilícito? Y yo finalmente, ni siquiera embargo, le decomiso todas las ganancias que han generado ese plus del aumento del peaje. Eso también lo dice el Código Penal. Eso desde luego que se podría aplicar, pero para eso tendríamos que entrar ya al terreno del proceso penal. Yo estaba refiriéndome hace un momento a la parte, digamos, de lo que era negociación. Claro, ok, 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 pero lo que voy a decir es que yo puedo iniciar ese proceso penal en paralelo a esta intención de declarar nulo el contrato, para también, si es que al final voy a ir a un arbitraje, también dejar en claro que yo lo que quiero es decomisar no todo el peaje, sino decomisar esos centavos extras que se generaron por un acto ilícito, que fue justamente el trato directo y el aumento del peaje. Ese último aumento del peaje es el que yo quiero decomisarle justamente a los señores de Vinci Highway. Claro, y eso desde el punto de vista penal sería procedente en lo que sería el proceso. Está conociendo estos hechos, se incorpore como banco del proceso no solamente a UAS y no a la computadora. Entiendo que ya se le incorporó. Entiendo que se le ha incorporado. La Procuraduría ha logrado incorporar a la AMSAC en justamente la AMSAC con su propietario actual. Sí, pero eso ha sucedido la semana pasada en un proceso que no es el que estamos hablando, es un otro proceso que se sigue con el funcionario de la AMSAC, pero respecto a lo que ha salido el que se baja, como es una revelación nueva, es un caso que está en proceso, todavía está ahí en etapa de preparatoria, y ahí todavía no ha habido las incorporaciones correspondientes. Eso ha sido más un proceso un poco más antiguo. Correcto. El siguiente proceso nuevo de incorporar a la persona jurídica, no solamente a UAS, sino a la contradora, evidentemente ahí la Procuraduría, la propia Fiscalía, con medidas cautelares, que desde luego puede indicar a esa empresa ya someterse a algún proceso como la AMSAC 737, que está en ese tipo de consecuencias, renegociar, que desde luego puede indicar a ese tipo de consecuencias. Ok, entonces, lo que tú me estás diciendo, Carlos, es que, por ejemplo, si es que tú fueses asesor de Vinci y Javi, tú le dices, oye, con esta información, caracho, o sea, mejor siéntate otra vez a renegociar con la municipalidad, porque, digamos, tu posición se ha debilitado un poco, o no necesariamente. No, no, desde luego que sí. Desde luego que sí. Me imagino que ya no será tan soberbio, pues, el francés que se paseó diciendo por varios medios de comunicación que ellos no tenían nada que ver, que con un exceso de soberbia, porque además... A ver, Carlos, el señor Leo Piñero ya estaba detenido, entiendo cuándo Vinci Javi le compra eso a INVEPAR, y claro, ellos dicen que nunca estuvo OAS, pero todo el mundo y todo el Brasil sabe que INVEPAR fue un vehículo donde OAS metió todas sus obras. Claro, y eso, desde luego, nos pone siempre en el terreno cuán bueno fue el dilirio que se hizo para la compra, porque si nosotros sabemos de que le está comprando una empresa que está ya investigada en Brasil, que estaba en esta época y acá en Perú, con resultados hechos de corrupción, evidentemente siempre hay un margen de riesgo, que desde luego ellos deben haber castigado al precio, porque yo por lo menos no me debería, como abogado, a sugerir una compra a valor de mercado de un bien que puede ser el día de mañana cuestionado por un proceso legal. Buen punto, buen punto. Hay un margen de conocimiento. Carlos, buen punto, porque tú sabes si es que el precio fue castigado, porque si el precio fue castigado, eso anula inmediatamente la buena fe, porque obviamente... Efectivamente. Claro. Sería un argumento en contra de la buena fe. Correcto. Carlos, una última. Quizá me he exaltado yo mucho, pero quiero tocar el tema de Graña y Montero, de los señores José Graña y Hernando Graña. El hecho de que no se les haya pedido la prisión preventiva por, se supone, ser aspirantes a colaboradores eficaces, me debería a mí, me debería llevar a mí a pensar que dentro del acuerdo de colaboración que podrían estar negociando con la Fiscalía, ¿se les va a plantear también la excepción de pena o no necesariamente? No, no necesariamente, no, porque una colaboración de Fiscalco empieza, empieza simplemente con la entrega de cierta información, pero no hay nada dicho hasta el minuto final en que el juez homologa o no homologa el acuerdo. O sea, incluso el fiscal puede plantear una rebaja de pena, una extinción o una pena, digamos, suspendida, y a la hora del Poder Judicial le dice, yo lo único que te puedo robar es una pena efectiva, aunque baja tres, cuatro años, pero es una pena efectiva. Correcto, pero eso siempre lo va a definir el juez, pero ¿yo debería creer que lo que le va a ofrecer la Fiscalía es exención de pena? Yo no creo que la Fiscalía tenga una exención de pena, sino una pena rebajada. Ok, ok. Creo que la lógica de los fiscales, en consecuencia, es que tiene que haber una declaración de responsabilidad, porque eso además viene de la mano con el pago de la reparación civil. Ok. Yo los excluyo de responsabilidad, entonces debilito los esfuerzos para el pago de la reparación civil. Sí, 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 pero exención de pena no quiere decir que los eximes de responsabilidad. O sea, cuando eres colaborador eficaz, aceptas tu delito, pero digamos como un beneficio, no vas a la cárcel, a eso voy. Pero claro, o sea, eres delincuente, reconoces tu delito, pero no vas a la cárcel, exención de pena, y eso lo permite la ley 3737. Es más, eso es lo que le han dado a los cuatro funcionarios de Odebrecht, exención de pena total. Exención de pena total, pero, desde luego, en el caso de ellos, como han hecho reconocimiento de varios delitos, la empresa ha cubierto, digamos, todo un tipo de paraguas, ¿no?, todo lo que es el cabo de la reparación civil, con una suma de dada. Correcto. Pero cuando son colaboraciones individuales... Como es en este caso, para que la gente entienda, Hernando y José Graña no son parte de la colaboración de la empresa, por lo tanto, su reparación la van a cubrir ellos mismos con patrimonio personal. Exactamente. Ok, pero independientemente de eso, Carlos, ellos también podrían haber estado en prisión preventiva siguiendo el proceso de colaboración eficaz. Efectivamente, podrían haber estado en prisión preventiva, lo que da que pensar que la información que están aportando es una información muy potente, porque de lo contrario, la fiscalía les habría mantenido la prisión preventiva. Eso, digamos, hay que pensar que la información que están dando es de altísimos funcionarios públicos. Ok, pero yo quiero plantearte otra pregunta ahora, porque si tengo a Odebrecht, que le he dado una serie de beneficios, ¿para qué me hablen? De Irsa Sur, del Metro de Lima, de Irsa Norte, ¿cuáles son las otras grandes? Del gasoducto del Sur. Si yo le he dado todos esos beneficios a Odebrecht, mi pregunta es, ¿tiene sentido que yo le dé beneficios a otros dos empresarios para que me cuenten respecto de los mismos casos? Porque si no, ¿para qué le he dado tantos beneficios a Odebrecht? Así es, la información que tienen que entregar no solamente debe ser eficaz en el sentido de potente, sino debe ser nueva. Sí, pero si es nueva, si es nueva, Carlos, ¿no me está confirmando que Odebrecht no me ha contado todo? ¿No hay una causa-efecto ahí? Lo que pasa es que al final del día hay partes que pueden no manejar Odebrecht, por ejemplo, Odebrecht sabe cuánto le pagó a Maima, pero solo Maima sabe cómo se lo retornó a Toledo. Entonces siempre puede haber, al final de una historia, partes que se tienen que juntar y no necesariamente un colaborador maneja la información del otro. Correcto, correcto. Tendríamos que ver acá qué tan complementaria y qué tan importante es la información que han entregado. Correcto. Y otra última, Carlos. Perdón, Tania. Digamos, ¿está escrito en algún manual de la colaboración eficaz o de la persecución de estos delitos de corrupción que se debe priorizar a funcionarios, a políticos por sobre empresarios? Porque yo te soy sincero, yo veo que aquí falta una aplicación integral, holística, de la lucha contra la corrupción en el caso Lava Jato, no solamente para meter a los políticos presos que bien que se lo merecen, sino para cambiar el mecanismo de hacer negocios en obra pública y en APPs en el gobierno. Me parece que aquí es el mensaje, si eres empresario, túmbate a un político conocido y finalmente tú pasas piola. Efectivamente, yo creo que ese es importante los mensajes que da la fiscalía. De hecho, en los comentarios que se han producido en las últimas horas sobre la encuesta de poder, la subida de Vela y la subida de José Domingo Pérez, se ha comentado ahí de que había un cierto dilipamiento en las últimas semanas, con todos estos cuestionamientos que han habido al acuerdo y evidentemente al pedir la prisión preventiva que te estaba, por ejemplo, que no funcionó o al declinar de la prisión preventiva contra los señores Graña, tiene que haberse estado coherente por parte de los fiscales, ¿no? Para que, digamos, se sienta que las ruedas se aplican a todos por igual. Correcto. Carlos, un placer como siempre, tocando varios temas. Un abrazo, gracias. Listo, un abrazo. Listo, y basiso. F共, un abrazo. ¿Vale? Listo,